Muy buenos días, nos encontramos aquí en la cama acompañada de la Maffer y mi señora. Más quería platicarles de un problema serio que tenemos aquí. He notado que la Maffer está aumentando peso. Y entonces no sé qué opinan ustedes. Entonces quiero saber si tengo la razón o no tengo la razón. A ver Maffer, a ver pon la panza. No, 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 no la quieres tapar tampoco, no la quieres tapar la panza. A ver, a ver ayúdame Marta, que enseñes la panza. Que no te la tapes Maffer. Miren, 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 está todo otro, toda barriguda. No, 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 no la quieres tapar Maffer, no la quieres tapar. No es una vergüenza, simplemente te queremos dar un consejo. Que tienes que hacer ejercicio, mija. Hazlo por tu bien. Ok. Hazlo por tu bien, mira. No, no, eso no te va a ayudar. ¿Para qué te las tiras la panza? No te la tapes. No te la tapes, baby. No, no te la tapes. ¿Qué es eso? Ok, al ejercicio. ¿Oíste? Ya, 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 ya quedó. Caso cerrado. Ok. No, 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 no cae. Mira. He, 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 he.